Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. El destacado actor Engin Akiurek tuvo un emotivo gesto con su esposa Tuva Buyukustun ante las cámaras de un programa de televisión con una gran sorpresa. Esta sorpresa, llena de una deslumbrante expresión de amor, sorprendió y emocionó al público. Inolvidable sorpresa de Engin Akiurek a su esposa Tuva Buyukustun. El famoso actor Engin Akiurek firmó uno de los momentos más románticos del mundo de la televisión. Al entrar en el estudio como invitado de un programa especial llamado Amor y Cariño, Akiurek demostró una vez más el profundo amor que siente por su esposa Tuva Buyukustun con un gesto que fascinó a todo el mundo. Tras una sincera conversación con el presentador del programa, se atenuaron las luces del estudio y se creó una atmósfera romántica. A continuación, Engin Akiurek se dispuso a leer un emotivo poema. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que este poema era un acróstico. De pie ante la cámara, Engin Akiurek explicó su amor leyendo una línea, cada letra de la cual empezaba con una letra del nombre de Tuva Buyukustun. Este emotivo acróstico de Akiurek influyó en todos los presentes en el estudio y conmovió a Tuva Buyukustun. He aquí el poema leído por Engin. La aventura de mi corazón comienza con un amor apasionado. Cada momento de mi vida contigo en tus senderos que se extienden. Cada segundo que pasamos juntos, cada recuerdo. Qué felicidad existir contigo experimentando la forma más bella del amor. Al final del poema, Engin Akiurek, que vivió momentos emotivos ante la cámara, volvió a expresar su amor por su esposa entre lágrimas y le manifestó su amor infinito. Los espectadores del programa vivieron momentos emotivos al ver este poema especial escrito por Engin Akiurek para su esposa. El amor y el respeto que Akiurek expresó sinceramente en sus versos impresionaron a todos y demostraron una vez más que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. El romántico gesto de Akiurek tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los vídeos y fotos compartidos se hicieron virales en poco tiempo y fueron compartidos por miles de personas. Mientras los espectadores se llenaban de admiración por el amor y la devoción de la pareja el uno por el otro, recordaban una vez más que el romanticismo nunca pasará de moda. Esta inolvidable sorpresa de Engin Akiurek a su esposa Tuva Buyukustun será recordada como un momento que pasará a la historia de la televisión y del que se seguirá hablando durante mucho tiempo. Este romántico gesto demostró una vez más lo fuerte e hipnotizador que es el amor y dio esperanza e inspiración a los fans de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle like, te quiero buen día.